Segundo Superlux del año y ya me está tocando de nuevo cubrir a Corporate que se fue a San Francisco para cubrir un evento así que me dejó a la conducción del Superlux así que me lo tomé medio literal y va a ser un Superlux enteramente dedicado al mundo automotriz lo que significa arrancar con la bomba de la semana y es que Akio Toyoda va a dejar la presidencia de Toyota Akio Toyoda, nieto de Kishiro Toyoda, fundador de Toyota anunció que tras 14 años dirigiendo al titán nipón va a abandonar sus roles de CEO y presidente de la automotriz el próximo 1 de abril Toyoda llegó a Toyota en 1984, luego se sumó a la mesa administrativa en el 2000 tomó la vicepresidencia en el 2005 y la presidencia en 2009 siempre impuso un poco de su personalidad y cualidades en cada una de las cosas que hacía la primera de las cuales es una pasión incomparable por los autos y si bien esto puede sonar medio como verso suposto, o sea, no es que si, ejecutivo genérico es realmente fanático de la empresa en la que trabaja no, 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 esto a veces es verdad Akio estuvo corriendo carreras y a modo de no preocupar a inversores y gente cercana y todo estuvo corriendo bajo el nickname de Moriso que después se utilizaron en varios lugares de Toyota una vez que se hizo pública su participación en las carreras pero es fierrero de verdad, o sea, no es verso esta misma pasión nos llevó a empujar proyectos como el Lexus LFA, el ISF, el lanzamiento de Gazoo Racing y el consecuente desarrollo de GR como submarca deportiva de Toyota incluyendo joyas como los Corolla GR y el GRMN Yaris así como también traer de la muerte la marca Supra y varias iniciativas más dentro del gigante y ahora, tremendo pedigree todas estas cosas que hizo ¿quién va a llenar ese agujero? la respuesta es Koji Sato, que también está en Toyota desde hace bastante Koji arrancó en el 92 en Toyota y en los últimos años fue cubriendo distintos roles como Chief Branding Officer, Presidente de Gazoo Racing, Presidente de Lexus International y COO de Toyota además de todo esto, Sato maneja un Sopra querido de su suegro fue el jefe de ingeniería detrás del Lexus LC y también es un apasionado mal por los autos lamentablemente para Sato, el camino a seguir es más difícil que nunca no solo sus rivales coreanos y chinos se acercaron estúpidamente rápido al liderazgo de Toyota sino que ahora ya no solo se trata del material de las cubiertas como del software que corren sus vehículos ya no estamos hablando de Toyota como un fabricante de autos sino como una empresa de movilidad y esta transición va a estar llena de desafíos y transformaciones que podrían cambiar totalmente el paradigma de la industria como la conocemos pero antes de meter segunda, vamos con la intro y si bien este Sopranus lo arrancamos despidiendo a los de Accio todavía quedan bastantes regalos que fueron producidos durante su gestión los rumores más frescos del blog nipón Vescat que adelantó la existencia del Corona GR en su momento sugieren que el gigante estaría preparando el lanzamiento de su deportivo más peculiar el Toyota Prius GRMN se trataría de un Prius de naturaleza aspiracional que es algo que nunca se escuchó decir en una sola oración y si se preguntan que significan las siglas GR significa Gazoo Racing que era el nombre del equipo de carreras de Toyota si no me equivoco, el lemon y GRMN significa Gazoo Racing tuned by Maesters of the Northern Ring así que sí, vamos a tener un Prius diseñado, optimizado y tuneado para darle vueltas al infierno verde ni a los episodios más fieros de Top Gear tigamos un planteo así Má vita según Vescat, los cambios incluyen mejoras en el jazzy, frenos y suspensión, obviamente pero lo que todavía se desconoce es la propulsión que bien podría estar basada en la versión Plane Hybrid del Prius, también conocida como Prime aunque todavía no hay nada escrito en piedra en cualquier caso, no faltaría mucho tiempo para que Toyota desvele este nuevo vehículo ya que aparentemente lo estarían planeando para fines de este año o principios del año que viene vamos por tercera y seguimos con las noticias buenas porque Mercedes estaba equivocado a menos de 10 años de haber introducido la submarca EQ dedicada para su oferta de vehículos eléctricos Mercedes-Benz ya se estaría preparando para discontinuarla en 2024 se reporta al medio de Teutón Handelsblatt es que los eléctricos no son el futuro se preguntan ansiosamente cientos de fierreros pero no, justamente todo lo contrario para Mercedes-Benz el futuro va a ser principalmente eléctrico ya sea con híbridos, con baterías de litio, con baterías de estado sólido o celdas de hidrógeno por lo que no tendría sentido relegar lo que bien podría ser la gran mayoría de su gama a una submarca y sí, esto significa que el próximo EQS llevaría el nombre que debería haber llevado en un primer lugar que es Clase S y continuamos en Alemania porque Audi se prepara para competir con Mercedes donde nunca antes habían competido según reporta Autocar Audi estaría preparando un rival para competir contra el Clase G aprovechando sinergias con el próximo nuevo integrante de la familia VAG o sea, Volkswagen Auto Group Scout ¿Qué es Scout? Scout fue la gama de pick-ups que International Harvester vendió en Estados Unidos hasta 1985 cuando la empresa implosionó la marca quedó fonteada en Navistar un holding group que fue adquirido hace poco por la división de vehículos pesados de Volkswagen Auto Group trayendo consigo los derechos de uso de la marca en 2022, Volkswagen Auto Group confirmó en Twitter que en 2026 comenzaría a comercializar una pick-up viola todoterreno bajo la marca Scout para Norteamérica de esta forma, el nuevo vehículo se denutriría de la nueva plataforma de Scout basado en un chasis body-on-frame o sea, con chasis de los largueros nuevos propulsores eléctricos diseñados específicamente para la categoría de un diseño que, según la cabeza de diseño de Audi, Mark Lichter no sería tan cuadradote como un Clase G o un Defender sino que estaría inspirado en el concept Active Sphere que presentaron hace poco como cereza del postre, la producción tanto de este futuro Audi como de los vehículos de Scout recaería en manos de Magnus Tire una empresa canadiense que ya produce los Clase G para Mercedes y ahora sí, una buena que puede que nos afecte a todos acá en una reciente entrevista con los británicos de Auto Express Oliver François, CEO de Fiat, dijo que era una bomba si bien Fiat es rentable, podría ser todavía más rentable pero para ello sería necesario unificar la oferta de la marca alrededor de Global más puntualmente referenciando a la diferencia que hay entre las gamas que la firma ofrece a ambos lados del Atlántico François especificó que a partir de 2024 los futuros vehículos de Fiat van a formar parte de una sola gama global que, como mucho, va a diferenciarse en pequeños aspectos según demandas y necesidades de cada mercado por ejemplo, cambiando cosas como motorizaciones que podrían ser eléctricas para Europa pero a combustión interna para Sudamérica esto último no es nada que no se haya visto antes y es que justamente es lo que hace su contraparte Gala dentro de Stellantis el 208 que Peugeot Argentina produce en el Palumar comparte bases y fundaciones con el E208 europeo y quizás hasta en un posible futuro comparta plataforma y todo con un posible futuro punto de Fiat 2026 o por ahí y finalmente vamos a meter reversa y vamos a volver un poco al mundo de la tecnología se filtraron finalmente las primeras imágenes del Xiaomi Automotive MS11 que lanzarían a principios del año que viene en allá se pueden ver al futuro EV de la compañía desde distintos ángulos mostrando lo que parece ser un liftback pero no se dejen engañar se trata de una berlina con un perfil bastante aerodinámico similar a lo que ya sucede con vehículos como el Lucid Air o el Tesla Model 3 vehículo contra el cual competiría sobre el diseño se puede ver inspiración por todos lados un poco del McLaren 720S al frente un poco del Lincoln MKZ por atrás un poco del Model 3 por ahí pero sobre todo se puede ver un poco del BID SEAL por todos lados lo que no sería ninguna coincidencia porque justamente es el vehículo en el cual estaría basado considerada la alianza entre BID y Xiaomi Automotive hablando del presunto gemelo del MS11 el SEAL ya se encuentra a la venta en versiones con un solo motor y tracción trasera o doble motor y tracción integral con una aceleración que puede ser 0 a 100 en menos de 4 segundos dependiendo de la versión y un rango que se extiende hasta los 700 kilómetros de autonomía y esto también depende de la versión y si las similitudes no son pocas Xiaomi Automotive dice estar desarrollando sus propios motores eléctricos por lo que el sistema de propulsión podría no ser exactamente el mismo en definitiva no se trata de un eléctrico rompedor algo que va a revolucionar el mundo de los eléctricos pero se ve como una excelente forma de romper el hielo y meterse en este nuevo mercado y con esto cerramos el Supernoose de hoy no se preocupen ya la semana que viene Corporate vuelve de San Francisco así que vamos a volver de lleno también al mundo de la tecnología de los Supernoose pero si les gustaron estas noticias no duden en apretar el botón de suscripción en la campanita y si se están preguntando qué está haciendo Corporate en San Francisco vayan a Superpixel nuestro canal principal donde dentro de poco va a salir si no salió ya para ahora el video en el que está trabajando en este momento así que hasta la próxima y nos veremos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!